Mister, en una institución deportiva no hay mejor tarta de cumpleaños que una victoria. Sí, la verdad es que hoy se cumple el 94 aniversario del Alicante y hemos podido celebrarlo con una victoria. Ya era hora, era hora. Fue bueno, ¿no? Dice que en el cumpleaños se apagan las velitas y esta vez se tomó aliento con un grito de gol. Sí, sí, y eso que no ha sido nuestro mejor partido, ni mucho menos, ha sido un partido que, bueno. Pero para que veas lo que es el fútbol, en uno de los partidos que peor hemos estado y hemos ganado. Un partido de, corríjame si no está de acuerdo conmigo, un partido de lucha, de lucha, de mucha lucha, de estar atentos, que se define por una acción de fe de Kuki que persigue un balón hasta el final y lo termina concretando en gol. Sí, sí, gira el partido. Se han visto dos equipos que están luchando ahí abajo, que tenían muchas complicaciones y, bueno, ellos han venido prácticamente a defender y a no hacer a jugar a balón parado. Y, bueno, nosotros teníamos esa presión de que queríamos ganar. Hoy les he dicho que el orgullo tenía que salir por delante de ellos y ganar el partido como fuera. Y, al final, pues, bueno, una jugada de orgullo de Kuki, pues, va a definir el partido. Me trasladó una pregunta que le decíamos recién al míster del equipo de Barrio Cristo. Estamos, las matemáticas todavía no han sentenciado a nadie. ¿Futbolísticamente ya hay sentencia? Sí, yo veo equipos que están... Hablo del licenso, ¿no?, pológicamente. Sí, yo veo equipos, bueno, el Altea seguro, Mislata seguro, que ha perdido también hoy. Este equipo de Barrio Cristo ya está también. Nosotros ahora hemos cogido un respiro con este partido ganado y, bueno, nos vamos a poner a siete puntos del Requena y a diez de Llosa, que está ahí, que la semana que viene vamos a jugar contra ellos. Las matemáticas lo dicen, hay equipos que se van a salvar que son mucho peores de los equipos que van a descender. Si entran a recta final con fe, con ilusión, con esperanza, ¿hay esperanza todavía? Sí, claro. Mientras haya puntos por el juego, nosotros vamos a pelear minuto a minuto. Nos saldrá mejor o peor las cosas, pero vamos a pelear hasta el final. Y aunque no tengamos oportunidad, vamos a pelear, porque hay gente detrás que se merece que demos todo por este equipo. Más allá de ese acto de fe de Kuki que termina en gol, ¿cuáles son los puntos que destaca el míster del Alicante Club de Fútbol de su equipo? Sobre todo la entrega y la ilusión. Hoy hemos vuelto a jugar, ha jugado un juvenil de inicio, ha salido en la segunda parte de otro juvenil. Es decir, que tienen ilusión, tienen entrega, tienen ganas, tienen compromiso y, sobre todo, tienen orgullo. Hoy en el vestuario era el orgullo por ganar un partido, porque es que necesitábamos ganar un partido, porque ellos mismos, los jugadores, se creen, se piensan que no pueden y sí que pueden. Esto le va a dar un golpe de moral. Vuelvo al tema de la matemática y lo futbolístico, ¿no? La matemática dice tres puntos para el Alicante Club de Fútbol. Está, usted recién lo decía, a siete puntos del Requena y a diez puntos del Yosa. Claro. Pero el partido de hoy, la victoria de hoy, vale más que tres puntos. Sí, claro que vale. Refuerza, sobre todo, el trabajo que llevamos realizando durante un mes, mes y medio. Los buenos partidos que hemos hecho, que no hemos podido puntuar. Y, sobre todo, la ilusión de los chavales por seguir viniendo a trabajar con ganas, con intensidad. Y otra cosa muy importante es la motivación que le damos a la gente debajo de la cantera, que ve que tiene hueco, que puede jugar, que están cumpliendo y que nosotros les vamos a dar la oportunidad. ¿Hoy el vestuario era? Bueno, una fiesta. Ya era hora de que fuera una fiesta. La ida del partido contra el Barrio Cristo fue un punto de inflexión al ser el partido que marcó la salida del descenso de la Alicante. En esta vuelta, ¿puede ser también un punto de inflexión? Sería fantástico. Bueno, nosotros vamos a... Estos tres puntos son muy importantes, pero son igual de importantes que los de la semana que viene y el punto que sacamos contra el Mislat aquí, que era un golpe de fe porque que nos marquen el 2-3 en el minuto 94 y en el 95 marquemos el 3-3, eso es porque el equipo tiene punto nobre y tiene ganas y tiene ilusión. Entonces, bueno, vamos a pelear. Tenemos el sábado un partido en Llosa que hay que salir a por los tres puntos igual, con la misma ilusión. Esperemos que sea el punto de inflexión. ¿La lesión de Manu que ya venía tocado? Sí, nada, claro. Una sobrecarga. Bueno, estará una semanita parado seguramente. Pero bueno, no tenemos problemas. Lo cubriremos con otro jugador. Tenemos gente en la cantera que está apretando y que lo hace perfecto. A todo esto, hablando de la cantera, el que ha sustituido a Manu, que ha sido Diego Pertusa. Diego Pertusa, sí. ¿Del juvenil? ¿Cómo ha valorado? Muy bien, muy bien. Además, le hemos dicho, tú estás tranquilo. Tienes que estar sin presión y lo ha hecho perfecto. Se puede seguir contando perfectamente con él. ¿Hoy el míster del Alicante se ha llegado a emocionar al final del partido? Sí, claro. Ver a los chavales estar ahí y ganar un partido, pues te emociona. Te emociona. Aunque queda mucho por delante todavía, pero te emociona porque el trabajo que haces durante toda la semana, pues al final se ve recompensado. Y de hecho, hoy no hemos hecho el mejor partido desde que yo estoy. Yo creo que ha sido uno, al revés, uno de los peores. Pero ves el espíritu, la lucha que le ponen, las ganas, la ilusión, las mismas ganas de entrenar, se apoyan todos. Entonces, pues te emociona ver a los chavales que por lo menos saben que él puede ganar un partido. Sí, porque muchas veces esta temporada ha sido injusto, ¿no? El resultado con lo desarrollado en el terreno del juego. Sí, sí. Y eso duele más, claro. Claro, claro. Efectivamente, pues hay muchos partidos que realmente hemos podido sacar más de lo que hemos merecido. Y entonces, pues bueno, los chavales se vienen abajo y piensan, jeje, ¿vamos a poder ganar algún partido? Y bueno, pues hoy lo hemos conseguido. Ahora, ante el Yosa, un rival que está ahí, ¿no? En la zona baja de la tabla, hay que ganar por fin fuera de una vez, ¿no? A eso vamos a intentar. Nosotros vamos a seguir... Porque fuera de casa... Fuera de casa, sí. Estamos teniendo muchos problemas. Seguimos siendo un equipo inexperto. Cuando yo lo comentaba ahí en el banquillo con los compañeros, le decían... Uf, le tengo miedo a los tres últimos minutos al descuento porque es que siempre nos pasa algo. Bueno, vamos a intentarlo. Nosotros vamos a ir con la ilusión de ganar y con la ilusión de trabajar el partido. Y bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Increíble como la afición también la celebraba, ¿no? Esta victoria con los jugadores, ¿verdad? Eso es una ilusión verlos a todos juntos y esperemos darle alguna alegría más. Mi compañero hablaba de la afición, de la ilusión, del festejo. Nos hemos tomado el atrevimiento de seguir, fundamentalmente, los segundos 45 minutos, muy cerca del banquillo donde estaba usted, míster. Nos han transmitido ilusión, pasión, unión, entrega, no bajar los brazos. Sentimientos muy lindos que no sé si a veces eso se transmite a la afición. He visto un grupo unido. Sí, 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 son unos chavales que están ante las adversidades, se crecen, porque ellos mismos estás, vienes el otro día de a cero en el autobús y los ves ya pensando que el domingo tenemos que ganar, el domingo tenemos que ganar. Y ellos mismos se motivan y hablan con la gente de la afición, están pendientes de cualquier cosa que pase en el club. Es un grupo muy unido y se nota en el trabajo. Pero más allá de los jugadores y de la plantilla, que estoy también de acuerdo con usted, hablaba del cuerpo técnico. Sí, bueno, nosotros es que somos un grupo unido. Si me permite Abuso y Confianza, es una linda banda. Sí, sí, sí. Además, tenemos un feeling especial entre Israel, Pancho, incluso Adrián, el preparador físico, Javi, Javi Bru, que también está con nosotros ayudándonos. Y lo que te he dicho muchas veces, que nosotros no toma la decisión solo Efraín, que es el entrenador, el cabezal un poco visible. La toma es entre todos y cualquiera que ve una cosita, nos ayudamos y nos apoyamos y demás. Entonces, pues bueno, hemos creado un grupo de trabajo más. Bueno, hoy Héctor, el fisio, ya, ¿no? Deja el Alicante por temas personales, ¿no? Sí, por temas personales, sí. Claro. Bueno, se veía la afición abrazándolo en el descanso. ¿Qué ha supuesto Héctor en el Alicante? Bueno, una persona fantástica, nada más, un buen profesional, sabe lo que lleva entre manos y la lástima es que lo perdemos. Pero bueno, incluso nos ha facilitado un compañero suyo, que él dice que es mejor que él. Bueno, vamos a ver si es mejor. Por lo menos, yo lo que sí que he notado es que hay muy buena sintonía, ha habido muy buena sintonía entre los jugadores y el fisio, incluso con la afición. Y bueno, que tenga suerte en su nueva faceta. Si me permite, me dio la impresión, no le voy a pedir que me la diga porque cábalas son cábalas y no hay que decirlas, pero ¿tienen una cábala ustedes dentro del equipo técnico? ¿Una qué? Una cábala, una cosa que esto no hay que hacer o nos vamos a sentar de esta manera, vamos a festejar buscando la victoria. Me dio esa sensación. Hoy hemos cambiado el banquillo. Por ejemplo, la gorrita que usted llevaba. La gorrita que yo dirigí, nos sentamos ahí contra el borrión y nos pusimos ganando 2-0 en un cuarto de hora. Digo, vamos a cambiar a ver si nos da algo diferente. Y bueno, pues nos ha traído suerte. Bueno, vamos a seguir. Decían los abuelos, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Hombre, a ver las hay. Gracias, Víctor. A ti. Gracias.